¿Qué tal amigos? Esta ocasión quiero mostrarte algunas de las cosas que he encontrado estas semanas. Y bueno, lo primero que voy a mostrarte es este Skyline R34 que encontré junto con este Chevelle y este Playmout. Estos son de la marca Yada Toys de la serie de Rápido y Furioso que por cierto estuvieron en muy buena oferta hace días. Estos dos autos son de Dom y el Skyline de Brian. Junto con estas piezas me encontré con este paquete de tres autos de Brian O'Connor. Y este sí vamos a abrirlo. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Como les comentaba, esta serie la conseguí de oferta gracias a mi amigo El Pequeño Coleccionista quien me dio el aviso. Saludos a mis amigos de El Pequeño Coleccionista. Por favor visiten su canal. Aquí tenemos esta publicidad de la película 7. Y lo más importante, tres Skylines para la colección. El primero es este R34 de la película número 4. Y este otro R34 de la película número 2. Sin olvidarnos de la cerecita. Este R35. Mi primer R35 porque no lo había podido conseguir antes. Este detalle de la fibra de carbono se ve de muy buena calidad. También te quiero mostrar este Baja Book que compré por internet en su blister de la edición de 1998 que no voy a abrir. Al menos no esta vez. Encontré esta cool combi de la serie de los Beatles que me gusta para algún custom. Y bueno, de una vez vamos abriéndola para verla un poco más de cerca. En lo personal no me gusta mucho el diseño pero con un cambio de ruedas yo pienso que se puede mejorar. Este otro auto me gustó mucho. Esta Dairy Delivery, que si has visto mis videos viejos sabrás que ya restauré una edición de 1998. Solo que esta versión fresca es pop culture de los Beatles. Con ruedas de goma, con base y carrocería de metal. Me da gusto ver autos como este de regreso porque la verdad si valen la pena. También encontré este Volkswagen Beetle de la serie Tuned. Este auto lo tengo en la versión del 2010 que por cierto traía escape de plástico y ahora ya tenemos esta variante con el motor y escape en una sola pieza metálica. Muy buen auto que me gusta para ponerle unas buenas ruedas. Este otro también atrajo mucho mi atención. Es de la serie de Bob Esponja y en la parte de arriba tiene esta ventana marina. Y bueno, vamos a verlo más de cerca. Por dentro podemos ver unos asientos como de bambú, muy al estilo playero de la caricatura y sus ventanas y puertas simulando la casa de Bob. Muy buen auto aunque sea de fantasía. También tengo este Charger que ya les había mostrado en Instagram pero estaba esperando hacer un video para poder disfrutarlo. Este Charger de la saga de rápido y furioso cuenta con una característica especial. Tiene suspensión en las ruedas y eso lo hizo más que especial para mí ya que es algo poco común en estos días, sobre todo por los valores de producción. Este Porsche que también es de la saga lo compré porque yo tuve la primera edición del 99. Y también la del 2007, pero ya no lo había visto en tiendas, así que lo estaba esperando y creo que es un buen material para hacerlo custom. Esta versión de 911 es posiblemente el Porsche que más me gusta de todos. Uno de los autos que más me gustó de Tesla. Todos estos que encontré es este Chevy del 55 de la serie de Hot Wheels Flames y está de más decir que lo quiero para un custom al estilo chicano Low Raider. Todo un clásico de los autos americanos y uno de mis Chevys favoritos. Los autos que más me gustó de Tesla. Todo un clásico de los autos americanos. Lo más te seguido en el proyecto de Tesla. Todo un clásico de los autos americanos. Lo más es un clásico de unlicting de la serie de Hot Wheels. Uno de los autos americanos. Lo más te ha gustado. Lo más te ha gustado. Y una vez que estén al ciclo de la enorme tamaño. Pues por ahí le das. tiene muy buen color pero en mi opinión le hizo falta más calidad en los estampados sobre todo en las vistas de cromo que lleva a los costados también encontré este minecart esta moda que como buen admirador de este videojuego lo tuve que buscar es un casting muy pero muy sencillo y no hay mucho que ver aquí excepto por este espacio que tiene como para ponerle una miniatura de minecraft y rodarlo por las pistas y finalmente te muestro esta sonic special que te enseñe por primera vez en el video de cacería pasado y bueno me atrevo a abrirla para poder ver las similitudes con mi propia versión de sonic special que hice en uno de los vídeos de la temporada pasada este auto es uno de los pocos que he comprado en línea y debo de admitir que se siente bien conseguirlos aunque no haya sido en la tienda ustedes juzguen que auto les gusta más obviamente a mí me gusta mi versión digamos que tiene algo de esfuerzo invertido y por eso de mis casting favoritos y bueno amigos muchas gracias por ver y acompañarme en este vídeo muchas gracias por el apoyo al canal y yo los dejo con esta escena y los leo en el próximo vídeo adiós y y y y y y Gracias por ver el video.